Habiendo la situación de varias personas que están totalmente desorientadas, que tienen problemas y que no saben, pues normalmente hablar con un especialista con los años de experiencia que tengo tiene un costo de 450 dólares para tener una entrevista. Pero yo me dije, en este caso vamos a poder ayudarlas y vamos a hacer lo siguiente. Todas las personas que nos escuchan, y vamos a dejar abierto esta liga en la página web, entonces este es el servicio social. ¿Usted tiene que pagar algo? No, no va a pagar absolutamente nada. Solo necesitamos cuatro etapas. Primera, que usted tenga visa americana o canadiense. Segunda, que me explique y me narre en una sola hoja su problema. Tercero, que le asignemos una cita para que hagamos una pre-evaluación. Y número cuatro, entraré yo con ustedes para darles una entrevista especializada y darles mis tips y mis recomendaciones, que la cual le dará realmente una base para que usted pueda pedir protección. Y bueno, no vamos a cobrarles absolutamente nada.